Hola bellos, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como algunos de ustedes todavía me conocen y este es mi canal Belleza by Katy Y en el video de hoy voy a compartir con ustedes esta idea super facilísima para hacer estas flores que están por todo internet especialmente en Instagram, en Pinterest y en estas páginas bonitas y bueno son estos buquets de flores que vienen como en círculos o en cuadraditos en unas cajitas cuadradas muy bonitas yo quise hacer esto desde el principio para que banque super fácil de hacer con materiales que tal vez tengamos por la casa o que son muy fáciles de conseguir sin gastar mucho dinero y hecho por ti mismo ¿Qué les parece? Esta es una idea para regalar ahorita el día de San Valentín o también para el día del amor y la amistad para quienes celebran estas fechas especiales claro que también puedes utilizarlo para el día de la madre, para el cumpleaños de alguna amiga, de una tía, prima incluso para regalar a algún chico dependiendo del tipo de flores que escojas para hacer esta hermosa manualidad simplemente vamos a necesitar una cajita cuadrada preferiblemente aunque puedes encontrar muchas casas circulares de hecho puedes hacerla también yo decidí utilizar esta de una cámara que conseguimos para la casa y bueno la cajita me pareció bonita, pequeña y perfecta para esta manualidad aunque también tengo esta otra como les digo puede ser cualquier caja que ustedes escojan de hecho también pueden hacerla ya yo hice una, lastimosamente se me perdió el clip de ese video pero bueno es súper fácil necesitaremos también un papel bonito para forrar esta cajita puede ser contact, papel de regalo, papel de sticker yo tengo este que es un papel de sticker ya viene con el pegante incluido y me ahorro un poquito esto de estar esperando que se seque el pegante pero pueden utilizar el papel que más le convenga el que más les guste de hecho también pueden pintar esta cajita del color de su preferencia regularmente las que vemos por Instagram son negras o rosadas o blancas ustedes las colocan del color que ustedes quieran vamos a necesitar también unas tijeras necesitaremos también un pedacito de icopor o telgopor que es esta cosita que viene en los televisores y en algunas cajas para proteger no tengo un pedazo que sea exactamente del tamaño de la caja ni algo que pueda cortar pero voy a reutilizar estos pedacitos que vinieron en cajitas de algunas cosas de vidrio y demás obviamente vamos a necesitar nuestras flores y listo, no vamos a necesitar más nada si quieres puedes utilizar una pistola de silicona si quieres pegar las flores yo las dejé sin pegar la verdad las flores pues son a su escogencia las que quieran yo encontré estas en una tienda de segunda y me parecieron muy bonitas ya que estaban muy muy baratas y eran diferentes a todas las que conseguía pues en las tiendas baratas bueno, lo primero que voy a hacer es retirar estos pedacitos de la caja que no necesito que son las partes de la tapa de la caja y lo voy a dejar bien limpiecito voy a utilizar este pedacito de cartón de la tapa para colocarlo al fondo como refuerzo les recuerdo que pueden pegarlo con silicona yo lo voy a dejar simplemente así pues pues es más fácil y las flores son para mí pero si fueran para regalar a lo mejor si le colocaría esta silicona ahora como se pueden dar cuenta mi cajita tiene esta ranurita acá y lo que voy a hacer es tomar esta cinta de carrocero cinta de cartintero no sé cómo le llamarán y bueno, la voy a colocar aquí para evitar que mi cajita se mueva y ahora que mi cajita está perfecta voy a empezar a cortar este papel del tamaño adecuado y la voy a forrar totalmente incluso la parte de abajo y voy a dejar alrededor de un centímetro y medio en la parte de arriba para poder doblarlo al final hacia adentro y que la caja se vea más delicada más prolija más perfecta ¡Gracias! luego de haber forrado mi cajita miren cómo se ve de bonita voy a empezar a colocar estos pedacitos de icopor como tengo son puros retacitos lo ideal sería que los pegara con una pistola de silicona voy a empezar a colocar estos pedacitos acomodándolos muy bien y luego que haya terminado simplemente voy a empezar a colocar mis flores mis flores tienen un tallo grueso y dentro de ese tallo grueso tienen un alambre y un poquito como de silicona o algo como un cauchito lo que voy a hacer es a retirar todo esto y simplemente me voy a quedar con la parte del alambre para que sea más fácil introducirla en el icoporo pueden también hacer huequitos con la tijera así como les estoy mostrando en este momento para que sus flores queden mejor pero como les digo yo voy a retirar todo esto pues no quiero que sea mucho verde en la cajita pueden darse cuenta que yo tengo dos tipos de flores entonces lo que voy a hacer es intercalarlas para que se vea más bonito y para que se vea más parejo empiezo colocando estas que son como más pequeñitas no sé qué tipo de flores sean si ustedes saben cómo se llaman por favor regálenme el nombre en los comentarios porque la verdad no tengo idea cómo se llaman luego voy a colocar las rositas y luego otra de esas florcitas y otras rositas y así sucesivamente voy a ir todo alrededor voy a ir acomodando de la manera que más bonito se vea y bueno esto lo dejo a su imaginación entonces chicas colócanos de la manera pueden colocar un solo tipo de flor que los he visto también pueden colocar dos o tres tipos de flores como ustedes quieran si quieren hacer un buque muy tropical pueden colocarle muchas flores y se va a ver precioso ahora simplemente coloco la última florecita y listo qué les parece súper 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 facilito con cosas que ya yo tenía en la casa no tuve que invertir mucho dinero lo único que compré fueron las flores la verdad porque ya tenía todo lo demás en la casa yo siempre tengo cositas alrededor y voy guardando cajitas que me quedan de alguna cosa que compro guardo cositas lo último que le puedes hacer a tu cajita es colocarle una cinta para decorar pero esto es totalmente opcional ya que el papel que utilicé es un papel escarchado brillantito y no lo necesita mucho pero como les digo es a tu gusto deja correr tu imaginación y verás que vas a hacer cosas muy lindas estas flores son perfectas para celebrar el día del amor y la amistad para darle a la persona querida para darle a nuestras madres el día de las madres un cumpleaños de una amiga para cumple meses para aniversario de novio de casado o lo que quieran en fin tienes infinidad de ocasiones para regalar algo así es un detalle súper sencillo hecho con tus propias manos que eso vale mucho y bueno espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda pregunta sugerencia como siempre les digo que me dejen todo eso en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo disponible les estaré comentando con el mayor de los gustos pero ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en belleza bye kathy chao